¡Suscríbete! ¡Sangre que sufre, que anhela la muerte! ¡Santos a los que yo podría matar y dejar derramarse su sangre! ¡Mi látigo sacura en sus espaldas! ¡Por el que reconoce la mentira y el perdón bajo mis faltas! ¡No quiero más cinturones de castidad! ¡No quiero tu caridad! ¡Sólo quiero que me desarmas fuerte! ¡Entre castigo y me encanta! ¡Prefiero la me encanta! ¡Pues la ley de esperanzas! ¡Matará a tu señor, sumo creador! ¡Nuestra voluntad de poder! ¡Matará al ser superior! ¡Juntador de tu puta religión! ¡Tu hipocresía y alabanta! ¡Voluntad de poder! ¡Es lo que quiero ser! Ventes de niños que son bautizadas Con un vómito sacramental Animadores de espíritus libres Traen las cadenas con que te atarán Entretenimiento que atrae a tu alma Alma que cae en tormento fatal Cien megahercios de leyes cristianas Voluntad de poder contra la fe Voluntad de luchar y aniquilar tus valores Tu puta propaganda no atraerá mi mente a tus hordas insanas Mi alma es un ser inerte Todo lo que no me mata me hace más fuerte Y verte en su firme provoca un odio, una furia, una ira Que parece mentira que haya tantos exigentes Que acepten vuestra caridad, la santísima dignidad Para vencer a mi voluntad y alcanzar en mi pura estado de mente Sin fe, sin pecado, inocente Voluntad de poder es lo que quiero ser Voluntad de poder es lo que quiero ser Voluntad de poder es lo que quiero ser Así mismo destruye a todo el que te quiera detener No mendigues y aniquila tus principios Y dar vienda suerte a tu voluntad de poder El hombre debe superarse Así mismo destruye a todo el que te quiera detener No mendigues y aniquila tus principios Y dar vienda suerte a tu voluntad de poder Y dar vienda suerte a tu voluntad de poder Y dar vienda suerte a tu voluntad de que te quiera detener Voluntad de poder es lo que quiero ser Voluntad de poder es lo que quiero ser